Muro, todo alrededor, le hice una puerta de contención, le hice para allá donde entro con el auto, ahí le hice un... pero igual la chapa hoy no atajó nada, entró el agua como... y no entra porque le hice un murito en la puerta, perdimos todas nuestras cosas. Cama, la heladera mandé a arreglar, lavarropa tuvimos que tirar. Filtraciones no solamente del agua que ingresa, ¿no? Del arroyo, sí, del arroyo. Yo digo que el arroyo porque otro lado no... ¿De bordo? Sí, llueve con intensidad 15, 20 minutos y nosotros ya nos desesperamos. ¿Cuáles son las medidas que toman ustedes de recaudo? ¿Ajurren a un balde o algo así? No, 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 ahí venimos, ponemos la compuerta allá, cerramos allá atrás y estamos acá en la expectativa si entra agua por allá, porque sube todo el agua. Y decir que hoy, por ejemplo, por acá no entró, pero allá atrás me... Allá atrás me entró un montón de agua. Sí, le pegamos... no sé, no sé qué... ¿Otra solución? Yo ahora le dije a mi hija para levantar más el piso de la entrada ahí, donde yo entro con el auto, que me levante. Vamos a levantar más el piso y ahí la compuerta que quede más arriba. Por ahí, ahí no entra mal agua. Vamos a levantar más el piso.